Hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno para nadie es un secreto quien es este personaje este personaje es precisamente el creador de una de las redes sociales más importantes a nivel mundial llamada facebook que luego adquirió otra red social super importante como instagram y luego adquirió la aplicación de mensajería instantánea que más utilizamos en este planeta como lo es whatsapp pues este señor mientras estuvo el titán en la presidencia este señor o este joven hacía lobby se reunía con el titán con donald trump se reunían hablaban del futuro de las redes sociales de qué era lo que iba a pasar yo creo que en ese tiempo inclusive hablaron del metaverso hablaron muchísimas cosas y eran muy muy amigos era muy allegado al titán eran amigos él entraba a la casa blanca como pedro por su casa pero ocurrió lo que ocurrió el día 6 de enero de este año del 2021 en donde existió la supuesta insurrección al Capitolio de los Estados Unidos inmediatamente este joven envió un mensaje a donald trump diciéndole que pues que tratara de calmar los ánimos cuando donald trump no tenía absolutamente nada que ver y se ha convertido este joven en el peor enemigo de donald trump tanto así tanto así que este joven siendo tan amigos le bloqueo la cuenta de facebook personal a donald trump y la página de facebook de donald trump por lo tanto donald trump no puede usar facebook no puede usar instagram también le bloqueo la de instagram no puede usar el no puede usar twitter no puede usar youtube no puede usar muchas redes sociales ahora si eran tan amigos porque le hacía esto ahora qué fue lo que pensó este personaje dijo no pues ahorita se suben los demócratas la izquierda socialista a los estados unidos y pues yo me voy a aprovechar y voy a bailar con los socialistas pues sí señores ahora que se está dando cuenta que todo el plan de los socialistas es un para eliminar a donald trump de la presidencia de los estados unidos ha fallado entonces pues ahora le está pidiendo cacao como decimos en colombia le está pidiendo canoa no sé cómo le dicen le está pidiendo perdón a donald trump y está tratando de acercarse que le va a volver a reactivar sus redes sociales que él va a volver a ser amigo de él y demás pero donald trump le ha respondido que no no le interesa tener ningún tipo de contacto con este joven también ha hablado donald trump acerca de la nueva ley que va a tener o que van a tener las redes sociales para que no impidan la opinión política de la persona y no sea censurada dentro de estas redes sociales esto perjudicaría enormemente a facebook y le bajaría una cantidad sustancial de personas que utilicen en esta red social vamos a ver qué pasa si sigue pidiéndole perdón al titán pero ya era hora que donald trump hiciera algo para evitar que este personaje continúe haciendo de las suyas en los estados unidos nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá no olvides comentar qué opinas y chao no olvides comentar qué opinas y chao